La espinadita tan pequeña, pero tiene una potencia, cada vez su madre, se me movía más la grande, esta la traigo y viene bien, hay camaras que piden para que no la pruebas, yo ya la he estabilizado, pues tiene todas, pero uno es más fuerte, el estabilizador, ya está, ahora sí ya llegamos al crucero, ya no nos pasa, 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 ya no, delito.